Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la crianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos en apuros, por eso estamos en apuros. Este programa está dedicado a las parejas que han decidido tener hijos y en vez de uno han adquirido la promoción completa. Pague uno y lleve dos, tres o cuatro y hasta más a aquellos que se han multiplicado en amor y obviamente en trabajo. También a aquellos que han tenido el desafío de criar dos, tres, cuatro cantidad de hijos, mejor dicho, a los que los números los ponen en apuros. ¡Es Colombia! ¡Colombia! 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 Muchachos, ¿todo listo para el partido? Todo listo. Trajeron las crispetas, las gaseosas. Claro, yo traje copa veneno, lo vamos a ver aquí, ¿cierto? Aquí no tomamos gaseosas. Ah, verdad, tenemos que estar más en línea, en forma, barriga cero. Ya no somos fat, somos fit, no fat, fit. Pues yo siempre he sido fit. Usted es el que en esos días le dijeron, ¿se acuerda cuando era la muchacha que tenía barriguita? Pues yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le puedo yo decir a usted? ¿Qué le puedo decir? Pues bien, hey, muchachos, y no vamos a poner la previa al partido con Noticias Telemedellín. Póngalo, pues. Venga, pues. Espere, a ver, espere. Yo muevo el canal de aquí. Pero póngala bien. Vea lo que hizo. No, no, no. Yo no le he tocado un poquito. No, no, no. Y entonces... Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. JJ, Oscar y Santi, la previa del... Ah, no, 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 muchachos. Ya, 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 ya. So, so, so. Ah, pero entonces... No, no, no. Y eso no tiene como manivela para que lo deje bien. Venga, pero... Arriba está alguien moviendo la tapa. La tapa. No, hombre. Ese televisor de la tapa, la la... Juanjo, estamos en un búnker, pero ya hemos evolucionado y estamos pagando televisión por cable. Pero como que no la pagamos. La antena de pescado. No, 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 muchachos, pero paciencia, muchachos, paciencia. Pero no nos vamos a perder, pero no nos vamos a dejar ese partido de hormigas y de moscos ahí. No es eso, vea. ¿Quién lleva el balón? Uno no sabe qué mosco lleva el balón. No, yo no sé, muchachos, pero tengan paciencia, tengamos paciencia, que las cosas de la vida, todas requieren paciencia, y más la crianza de nuestros hijos. ¿Qué tal, muchachos, si compartimos entonces cómo fomentar la paciencia con nuestros hijos? Hablando de fútbol, con el tiempo fuera. ¿Tiempo fuera? ¿Cómo así, Juanjo? O sea, tomándonos un tiempito. O sea, si hay algún revuelo de alguna calentura que se sube como el ánimo, pero no como en un partido, sino de calor de bravo. Ajá. Más bien, para afuerita, un momentico, se calma, respira y vuelve. Eso está bueno. Yo creo que reforzando ese, Juanpa, hay que tener empatía. Empatía. Sí, claro, ponerse en el lugar del otro. Uno a veces se le olvida que también fue niño o que también fue hijo. Ah, eso está muy bueno ese punto, generar empatía. Y yo diría también otro punto, pedir ayuda. Muchas veces delegamos y nos esforzamos, no sabemos delegar, nos esforzamos, nos extralimitamos, y es por eso que nos cargamos y se vale entonces, ey, pedir ayuda. Que así como en el fútbol, ¿qué hace uno? Venga, suplente. Yo creo que esa ayuda se puede hacer como lo hacemos nosotros aquí dentro del búnker, siento. Hay una tribu que es como un grupo de apoyo que va fortaleciendo una cantidad de cosas y de enseñanzas para poder ir a hacerlo bien. Oiga, y también, pues aunque somos hombres y eso no importa el sexo, pero el autocuidado. O sea, como consentirse, ir, tomarse, eso que he hecho espumita, una, una. Una vez. Y ya, y descansar, hablar con los amigos. Por ejemplo, esto para mí es autocuidado. ¿Cuándo fue la última vez que nos dimos un duchazo como de esos largos de 10, 15 minutos? Media hora, una hora ahí debajo del chorro, ahí simplemente pensando. Es que yo creo que uno, yo creo que es que el tema de la paciencia se tiene que fomentar desde ahí. Venga, saque tiempo para que pueda aprender a darle valor al tiempo. Y lo que vos estás diciendo, uno hasta pabañase porque tiene y jueves a las carreras. No, eso hay que hacerlo ya, no, eso hay que hacerlo rápido. Exactamente, otro punto para fomentar la paciencia, diría yo, aceptarnos. Tenemos que aceptar que no nos las sabemos todas, tenemos que aceptar que tenemos virtudes. En cuanto al fútbol, pues habrán unos muy calidosos, habrán otros que solo servimos de aguateros, otros que estaremos siempre en la banca, que cometemos errores. O sea, podemos fallar. Roberto Baggio falló el penal aquel que impidió que Italia fuera campeón. El divino votó el penalti. El divino votó ese penalti. Ah, pues si se equivocan los expertos, ¿por qué no nos podemos equivocar nosotros en aspectos de crianza? Y yo creo que entonces ahí sí se puede reforzar lo que decía ahorita de lo que está diciendo Juanjo, de venga, en esos momentos evitar hacer hasta negociaciones, evitar como entrar en esas discusiones. Es que lo peor es uno negociar con las emociones altas, tomar decisiones con las emociones así en alto. Esto no se debe hacer ni en la casa ni en la calle. Cuando uno tiene rabia, uno dice cosas que no, o sea, que no son. Y sobre todo que sobre las emociones de nadie, nadie gobierna. Así es, sobre las emociones de nadie, nadie gobierna. Pues bien, muchachos, son cosas que nos permiten aprender un poquito más sobre la paciencia, porque es que no son ellos los que nos colman la paciencia, somos nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que gestionar nuestras emociones. Ellos son ellos. Así es, Juanjo. Así es, como nuestra tribu, que también es muy particular, Juanjo. Sí, y para los que no saben, amigos, tenemos una tribu que es un grupo de WhatsApp. El teléfono es 304-598-968. Ustedes escriben y dicen, hey, quiero pertenecer a la tribu. Ahí hablamos de temas, de crianza, de anécdotas, de todo lo que tenga que ver con nosotros los padres, los cuidadores y los niños. Entonces, vamos a ver lo que dice la tribu. Bueno, entonces, hoy, como estamos en modo qué? Selección Colombia. Le dijimos a la tribu que nos mandaran algunas foticos y por aquí ya están activos varios. Y por aquí, por ejemplo, Manuela, Mariela, perdón, nos envió a su esposo y a su chiquillo, Josué. Que vea, hasta Josué está como recién nacido y ya tiene camisa. Está muy bien que cree la identidad con nuestro equipo. Y el 10, nada más ni nada menos. Y por aquí, también Carolina nos mandó la foto con su chiquillo. Y vea, ella y él ya están dispando. Colombia, Colombia con los chiquitines. Y Luis Jeffrey hizo vestir a toda la familia. Muy bien. Fiel, fiel seguidor de la tribu. Yo lo he visto participando muchas veces. Ustedes que saben de fútbol, porque yo ni sé con quién juega, con quién. Hace cuánto no jugaba la selección. La selección Colombia no jugaba como desde más o menos septiembre de octubre, ¿cierto? Y hoy jugamos contra Perú. Y Dora Albano se envió a su princesa, vea. Vea, la foto de mía. Las niñas también les gusta el fútbol. ¡Bravo! ¡Bravo, Colombia! ¡Bolombia! ¡Bolombia! Y bueno, esa es nuestra tribu. Y si tienen más fotitos, mándenos para ahorita mostrárselas a todos. No, 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 qué emoción. Yo me voy a sentar porque me tronché el pie y no voy a poder jugar el partido. Yo me voy llenando de un sentimiento tricolor, de ver los niños, las familias compartiendo. A mí me hacía mucha falta ver jugar a la selección Colombia porque nos une. Nos une como país, nos une como familia y nos permite tener un espacio chévere como el que yo sé que hoy vamos a tener una vez arregle la señal del televisor. Ah, sí. Venga, usted fue quien no pagó. No, yo pagué. Porque yo el decodificador lo traje desde hace un mes que empezamos con la señal. Muchachos. ¡Ey! ¿Ustedes están esperando a alguien, muchachos? Yo no... No, recuerden que este encuentro era secreto. Que sin esposas, sin hijos y sin nadie para poder vernos el partido solitos. ¿Será que abrimos? Pero ya es la cuarta vez que toca. Abramos, abramos. Abrimos. ¿Quién es? Hola. Hola, buenas. Hola. Ay, me regalan porfis la señal del Wi-Fi, la clave. La clave del Wi-Fi. Estamos en apuros. En apuros. Sí. En apuros. Sí. No, por clave del Wi-Fi, estamos en apuros. Ah. Estás viendo En Apuros. Espectacular. Sí te sirvió la clave. Claro, muchísimas gracias. Y por permitirme estar aquí, sentarme y estar cómoda. No hemos comprado nevera, entonces por eso no te hemos ofrecido nada. Sí, no tenemos nada para presentarte. Ahí nos disculpas, Vero. No, tranquilos, con el Wi-Fi ya. Ahorita cuando se vaya ahí, nosotros le damos para que compren la tienda. Es bueno que tenemos. Yo había traído esta fotito porque es que yo los extraño tanto a mis chiquillos. Sí, sí, la voy a poner aquí. Listo. ¿Vos tenés mellizos? Sí, claro. Ay, yo tengo gemelas. ¿Gemelas? Sí. Pero venga. ¿Gemelas, mellizos? Es que no es lo mismo. No. Llamemos al doctor. ¿Llamamos al doctor? Claro. Al 555. Sí. 5555. A ver, ¿y el doctor fue que el doctor la asistió a usted? Sí, fue mi ginecólogo de cabecera. ¿Y cómo se llama él? ¿Y uno cómo hace para tener dos? Jorge Ramírez. Jorge Ramírez. Con mucho amor. Se produce el hemúltiplicado en las tareas y los trabajos, Vero. Mucho. Bueno, vamos a hablar con el doctor. Aló, doctor. Aló, aló. Un segundo, yo lo pongo aquí. Hola, ¿con quién hablo? Con Juan José. Un segundo, yo lo pongo aquí en videollamada. Qué bueno, Juan José. ¿Cómo estás? Qué más, doctor. Por aquí estoy con mis amigos en el búnker. Y como sabemos que usted es un teso para esto de los embarazos múltiples. Después de todo lo que tiene que ver con ginecobstetricia, se dice así, ¿cierto? Casi se le cae una calza. Con ginecobstetricia y obstetricia, sí. Lo llamamos a usted para que nos saque de muchas dudas porque tenemos, no sabemos cómo es eso de embarazo, que mellizos. Yo tengo mellizos, aquí hay una persona que... Verónica tiene gemelas. Que tiene gemelas, que... Ah, los de Verónica son gemelos, son gemelos, sí. Ah, bueno, entonces queríamos que nos sacara de esa duda primero que todo. ¿Por qué mellizos, por qué gemelos y de qué se trata esto de los embarazos múltiples? La diferencia es muy sencilla. Los mellizos son los que vienen de dos óvulos aparte. O sea, que son como dos hermanitos concebidos al mismo tiempo. En cambio, los gemelos son los que vienen de un solo óvulo y el óvulo se parte en dos. Entonces, vienen de un solo óvulo, se parte en dos y entonces son dos personas idénticas. Los gemelos son idénticos genéticamente. Los mellizos son hermanitos. Un mellizo puede ser hombre y mujer. Los gemelos son del mismo sexo. Ah, vea, por fin. Aclaramos. Casi que es el gran enemigo. Entendimos por fin el concepto. Pero acuérdese, Juan José, que... Juan José, acuerde que los mellizos también pueden ser del mismo sexo, porque puede haber dos hermanos del mismo sexo. Sí, yo tengo unos, son del mismo sexo, pero no se parecen ni en la forma de ser, ni en el pelo, ni en la nariz, ni en nada. Nada. ¿Y qué tal los... Son dos hermanos, son dos hermanos. ¿Y las gemelas de Verónica? Ellas son idénticas. Son idénticas. Solo que hay una que nació pesando más que la otra, entonces sí se ven en estos momentos un poquito diferentes, pero es por el peso. Bueno, Doc, tú estuviste en todo el proceso de Verónica con el diagnóstico y el caso de ella. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasó con Verónica y cómo fue que hoy por fin ella puede dar, gozar de ese fruto, de la bendición de sus dos chiquitas? Sí, el caso de Verónica es uno de los casos más complicados que hay cuando tenemos embarazos gemelares. Y es que los gemelos comparten la misma placenta. Y la placenta se comunica entre sí, la circulación de un bebé con la circulación del otro. Y uno de los bebés empieza a robarle sangre al otro y el otro se va quedando más chiquito. Entonces, si uno no actúa, esos embarazos no son viables. La gran mayoría de los embarazos se pueden perder. Hay unos que pueden seguir adelante con muchas complicaciones. Pero esto lo que hay que hacer es una intervención inútero para con un láser partir la circulación de los dos bebés. Y eso se hace... Vero, eso te lo hicimos como en el cuarto o quinto mes de vida, ¿verdad? La semana 18 más una. Sí, entre el cuarto y quinto mes de vida, se mandó el grupo, lo llevó a la clínica bolivariana y en la clínica bolivariana se le hizo una petoscopia, se entra con un láser y se parte la placenta. Es un procedimiento inútero a las 18 semanas de gestación. Oiga, a ver, usted cómo ha hecho para aguantar todo eso. O sea, empezando un embarazo, ¿cierto? No tanto al final y ya con procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo ha sido esa evidencia, esa experiencia? Pues como me dice Jorge, que pese a que siempre me han dado el peor diagnóstico, yo he tenido como esa fortaleza de seguir y aguantar. Y pues yo lloro, pero el otro día estoy fuerte. Y, o sea, yo digo que uno como mamá tiene ese instinto y esa fortaleza de ser capaz de aguantar todo. Así es al peor diagnóstico. ¿Cuánto tiene? Bueno, ¿quién? 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 Estoy como expectante con el partido. Bueno, ¿y cómo ha sido esa relación con tu pareja? O sea, ¿cómo fue el recibimiento de esa noticia? Ustedes seguramente esperaban uno, pero ¡tan! Llegó la promoción, pague uno, lleve dos. No, fue muy chistosa porque el día antes de ir a escuchar el corazón del bebé, yo le dije a él, si Eloy, si no es un corazón, sino dos corazones. Y nos montamos en una película de que eran dos. ¿Cómo íbamos a irnos en el carro? ¿Cómo íbamos a salir porque tenemos otra niña de cuatro años? Y al otro día cuando nos dijeron, yo le dije, yo te dije, eran dos. Entonces, no fue como tan cierto. Igual nosotros deseábamos mucho ser papás. Entonces, bienvenidos sean y si hubieran sido tres también más felices. Ahí vamos. Bueno, pero contanos un poquito como de esa historia. Todo fue natural, o sea, ustedes lo planearon, es tratamiento, perdón que me meta en tu vida, sino que los míos fueron tratamiento y ahora dicen que está de moda los embarazos gemelares. Entonces, todo se dio por la naturaleza de Dios. Sí, mi esposo y yo hicimos muy bien hecha la tarea. Y les quedó muy bien hecha, María. Y con la fase lunar y todo. Sí, no, sino que yo tengo recanalización tubárica. Llevábamos ya como dos años tratando de quedar embarazados y nada. Y yo le dije, no, yo no me quiero embarazar en pandemia, el sistema de salud está colapsado y apenas dije que ya no quería, me embaracé y de dos. Pero fue pues un embarazo natural. Qué bacano. Doc, me surge una pregunta aquí escuchando a Verónica hablar. ¿Cuál es la causa de un embarazo múltiple? ¿O cómo se causa un embarazo múltiple? En los últimos tiempos los embarazos múltiples han aumentado y se debe generalmente a los tratamientos de fertilidad. Cuando nosotros hacemos tratamientos de fertilidad en los pacientes, les aumentamos hasta un 30% las posibilidades de que ovulen muchas veces. Entonces, esto se da generalmente en los embarazos de mellicios por muchas ovulaciones en los dos ovarios. Pero cuando son embarazos gemelares, la herencia tiene mucho que ver, tanto la herencia materna como la herencia paterna. Porque pareciera que hay algo de injerencia en la genética que hace que el óvulo se parta en dos. Y por eso se da más en historias de familias que tienen frecuentemente dupletas de embarazos. Doc, ¿qué probabilidades hay que una pareja pueda tener un embarazo múltiple? Pues, ¿qué factores dependen? La genética, los tratamientos de fertilidad. ¿Cuál es la probabilidad que uno diga, bueno, vamos a tener un hijo, pero llegan dos, tres, cuatro? La probabilidad de embarazos de mellales en la población general es menos del 1.5%. Entonces, el ser humano y los grandes mamíferos como los equinos, los bovinos y los humanos estamos diseñados para ser lo que llamamos univitelinos, o sea, tener una sola cría. Pero en ocasiones raras se tienen hasta dos crías. Y más raro todavía, más de dos crías. Con frecuencia se oyen las noticias, pero más en las noticias que en la vida real, embarazos múltiples de tres, cuatro, cinco y seis hijos. Generalmente esas son situaciones de tratamientos de fertilidad no controlados. Hoy en día, tener un embarazo de más de cuatro, trillizos y más, eso después de un tratamiento de fertilidad no se ve bien. Eso no está bien visto por la comunidad médica. Hoy en día, ese tipo de tratamientos los tenemos que hacer muy controlados para que no ocurra eso, porque son embarazos muy, muy complicados. Y que llegar a un feliz resultado es muy difícil, como el caso de Verónica. El caso de Verónica lo tenemos ahí en el C, porque es una experiencia hermosa y es un caso de triunfo de la medicina, porque si no hubiéramos hecho eso, las posibilidades eran muy poquitas que ella hubiera podido tener sus bebés hoy en día como los tiene. Doc, ya que hablamos de número en tu experiencia o los casos que se hayan presentado en medicina fetal, ¿cuál ha sido la mayor cantidad de bebés que ha podido gestar una mamá en un solo embarazo? Sí, a mí me ha tocado embarazos de quintillizos, si se pueden decir quintillizos, de cinco embriones que no hemos logrado llegar a feliz término. Hemos tenido cuatro, hace algunos años tuvimos cuatro, de esos cuatro hoy en día hay tres vivos. Ay, las noticias no pueden ser a veces como tan alegres como se quisieran. ¿Y qué es lo que pasa en esos casos? ¿Uno de ellos no logra desarrollarse perfectamente y tiene consecuencias y luego fallece? ¿Qué sucede ahí? Sí, Juan José, no, mira, la cosa es que el riesgo mayor de los embarazos múltiples o los embarazos gemelares es el parto prematuro. Entonces, generalmente se vienen antes del sexto mes de vida, que es cuando se consideran viables los bebés. En nuestro medio, las 26 semanas, por ahí 28 semanas, es cuando empezamos a tener los bebés ya viables y que en una incubadora nosotros los podemos acabar de criar, acabar de terminar su formación. Pero cuando nacen antes de la semana 25, 24, por ahí, es muy complicado y no son viables. Entonces, cuando nacen, en estos casos de estos cuatrillizos que tuvimos, nacieron de 25, 26 semanas. Entonces, las posibilidades de que se salven en una incubadora después de mucho cuidado son muy poquitas. Yo creo que, Doc, usted ha historias las que debe tener, historias de vida. Y precisamente en las redes de Medicina Fetal encontramos una historia también muy bonita, así como la de Verónica y es la de Cristina Penagos, que también nos va a contar su experiencia. Y, Juanjo, ahí puse el video en el computador para que lo tiremos. A ver, aquí... ¡Ruédalo! Play. Planeamos tener un bebé y salieron dos. Pues, 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 yo me pongo a mirar todo y yo digo como, pues, las cosas tenían que pasar así. Yo tenía que llegar donde Jorge, pues, donde este médico, donde a Medicina Fetal. Al principio, el embarazo fue muy normal. Igual él nos advirtió que un embarazo gemelar siempre tiene, pues, como más riesgos que un embarazo normal. En el caso de Cristina, digamos que fue el caso más frecuente que nosotros vemos aquí. Una paciente que está haciendo su control peatal normal, sabemos que los embarazos gemelares tienen factores de riesgo. Y el principal factor de riesgo es el parto prematuro. Y en la semana, casi en la semana 22, tuvimos la ecografía a tercer nivel. Terminamos de hacer la ecografía de valoración del bebé y le dije yo, Cristina, te voy a hacer una medición del cuello. Y cuando me hicieron la cervicometría, el Jorge hizo una cara, pues, de una así como, que pasó acá. ¡Oh, sorpresa! Tenía un cuello suprano de cortico, de menos de un centímetro, cuya inminencia de parto prematuro es altísima en la semana siguiente. Por tanto, unos bebés gemelares, como en este caso, que hubieran nacido en la semana 21 o 22, pues, imagínate, no eran viables. Entonces, eso era una catástrofe. ¿Llegamos la meocentesis? Digamos que tomamos la decisión en grupo y les ofrecimos realmente un aparatico que se llama el pesario. Y es esto, de lo cual, de alguna manera, nosotros en Medicina Fetal fuimos pioneros en la utilización del pesario en Colombia. Entonces, uno, con este instrumento, que es un instrumento muy sencillo, simplemente se mete dentro de la vagina y se suelta. Y el pesario coge el cuello y lo arquea un poquito para disminuir la presión. De manera que el bebé no hace una fuerza directa sobre el cuello y no lo abre, que es el riesgo que tenemos aquí, que el cuello se abra y permita la salida del bebé o de una ruptura de membranas. Y tuvimos el resultado que tuvimos. Los bebés casi de término, con unos pesos supermente satisfactorios de una mamá y una familia, con dos bebés en la casa, que esa es la historia de muchas de las pacientes que nosotros tenemos. Pues no, o sea, yo a Jorge le agradezco la vida de mis bebés. Y nosotros le debemos todo a aquellos que estuvieron al frente del nacimiento de nuestros pequeños, porque de verdad, qué labor tan especial y qué conocimiento el que se debe tener. Y qué era lo que nos estabas comentando, Verónica, con respecto a las imágenes. Que yo me enamoré de Jorge viendo ese video. Yo fui a Medicina Fetal para que me realizaran una ecografía remitida desde otro instituto. Y me senté en la sala de espera y veía a Jorge y yo dije, no, él tiene que estar conmigo. Y desde eso yo lo elegí a él como un ginecólogo. Y él sabe que es mi ángel y que lo amo. Y de todo. Muy bien. Mire, doctor, pues usted es lo que genera. Héroes sin capa, es un héroe sin capa. Sí. Héroes sin capa, con el profesionalismo, con la humanidad, con la calidad de vida y de persona que hoy nos ha dejado ver aquí entre videos y entre esta conversación que hemos sostenido. Doctor, más o menos, entonces, en promedio, ¿usted cuántos partos al día, a la semana, al mes, en su vida? Infinidad. ¿Cuántos partos múltiples? Vamos a ver, yo hago medicina privada. Hago medicina privada hace 26, 27 años ya. Entonces, en la medicina privada nosotros no tenemos tanto volumen como se puede tener en la seguridad social. Cuando yo trabajé en el hospital general, en una noche atendía 15, 19 partos. En una sola noche. Uy, uy. Hacíamos entre cesáreas y partos, ese era el volumen, hasta 15 partos en aquella época. Hoy en día ya uno no pasa a atender uno o dos partos diarios porque la atención es muy personalizada. Entonces, no se puede atender grandes volúmenes tampoco. Perfecto. Pues bien, aquí conocimos. Y ya son, ya son, Juan José, 26 años en esta labor. 26. 26. Es una labor admirable, de verdad, doctor Jorge. Y qué alegría hoy poder compartir, no solo lo médico, sino también esa parte humana. Y esa parte experiencial, Juanpa, que para eso tenemos aquí a Verónica. Verónica, ¿cuánto hace que nacieron tus gemelas? Mis hijas nacieron el 18 de mayo. ¿Cuándo? El 18 de mayo de... ¿De qué año? El 18 de mayo de 2021. O sea, están aquí, estamos aditas de las pequeñitas. ¿Usted hace dos semanas esto? Sí. ¿Y dónde están ellas? Por Dios, qué ninja de la Verónica Pavela, así sentada aquí, tan fuerte. ¿Y cómo se llaman ellas y dónde están en este momento? Mis hijas se llaman Iris y Coral. Están hospitalizadas en la UCI neonatal de la Clínica Rosario del Tesoro. Desde que nacieron. Bueno, o sea que supongo que te vamos a tener por muy poquito tiempo porque seguramente tienes que ir a atender a tus pequeñitas. Sí, sino que la dieta de una mamá con bebés neonatos es muy diferente. No se puede quedar en la casa descansando, sino que la dieta de nosotras es sacar mucha lechita y cangorear. Sacar mucha lechita y cangorear. Entonces, sí, voy a estar un ratico chiquitico acompañándolos. Bueno, pero corto, pero sustancioso. Sí, aprovechenme. Ha sido muy corto, pero sustancioso esta visita sorpresa porque no contamos que alguien nos visitara al búnker. Y hoy aprendiendo entonces de tu experiencia y aprendiendo también de lo que el doctor Jorge nos está compartiendo. ¿Vero, y hasta cuándo están las niñas allá en prenatal? Pues uno aprende a vivir el día a día. Cuando uno tiene niños prematuros uno no hace planes porque hay que vivir el día a día y disfrutarlo. Entonces es muy difícil yo decir, no, ocho días, 48 horas. Hay que esperar el ritmo de ellas y que ellas vayan evolucionando. Esto me da pie para preguntarle entonces al doctor Jorge. Doc, ¿cuáles son los cuidados? O sea, una pareja sabe que vienen gemelos o mellizos en camino. Y cuáles son entonces las consideraciones a tener durante la gestación y también después. Sí, Juan, antes de contestarte, yo creo, Vero, que es bueno que vengas a la clínica que de pronto te tienen una sorpresa hoy los pediatras. ¡Oh! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Sorpresa. Sorpresa. Nosotros nos vamos a ver el partido, te llamaremos y te diremos cuánto quedó. Pero tú deberías irte para allá a disfrutar de ese par de bebés. Bueno, pero todavía nos queda un momentico más para poderlos aprovechar y para disfrutar. Se fue la señal. Bueno, espera, es que ahorita... No, 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 espera, 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 espera. Yo creo que le muevo un cablecito aquí. Ahí mejoró. Lo importante es que lo tenemos, lo importante es que tenemos ahí al doctor. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿Doc, nos escuchas? Sí, sí, los escucho perfecto, me escuchas. Bien, sí, señor. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Entonces, Doc, ¿cuáles son las consideraciones a tener una vez se sabe que vienen mellizos o gemelos en camino y cuáles son los cuidados o las cosas que hay que tener en cuenta? Ya, entonces, básicamente estas pacientes requieren un control prenatal mucho más estricto que las pacientes que tienen un solo, un embarazo de un solo bebé. Entonces, nosotros estas pacientes las citamos más frecuentemente, siempre son vistas por especialistas y tienen más ayudas diagnósticas porque las pacientes con embarazos gemelares tienen más riesgo de hacer preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro y problemas tiroideos. Entonces, nosotros les vigilamos mucho permanentemente esas cuatro patologías para que no se nos vayan a complicar. Siempre tratamos de manejarlas ambulatoriamente, las hospitalizamos al final del embarazo si tienen por algún motivo alguna de estas complicaciones, específicamente la de parto prematuro, que es la que más duro nos da en los casos de embarazos múltiples. A tener en cuenta, entonces, estas recomendaciones y, bueno, admirable, la labor. O sea, yo estoy como con el corazón así, como muy lleno de emoción. Yo quiero que me llamen y también me cuenten la sorpresa para celebrarla como un gol ahorita porque es que todas estas historias que están contando... No, porque si le cuentan la sorpresa se daña la sorpresa. No, porque si le cuentan la sorpresa se daña la sorpresa. No, pero si dirían de dame un anticipo, ya me estoy poniendo es como ansioso. No, ¿será que le contamos o qué es la sorpresa? Eso es del departamento de pediatría, la sorpresa, no es mía. Ah, bueno. Deje así, deje así. Mejor yo los quiero invitar a algo, doctor Verónica. Nosotros acostumbramos a hacer algo y es, listo, muy rico hablar del tema y aprender. A nosotros como hombres no podríamos saber qué es gestar, qué es tener una barrigota así grandota, hermosa, enorme como la tuvo Verónica, pero podemos hacer algunos ejercicios que nos van a permitir vivir las cosas en Del Dicho al Hecho. Muy bien, hoy en Del Dicho al Hecho, muchachos, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un globo, pueden ser varios, vamos a inflarlo lo que más podamos y el reto es el que tenga la barriga más grande, gana. ¿Preparados? A ver pues. Vero, ¿se parece más al tamaño de tu barriga o nada de nada? A mí era más grande. ¿Más grandota? Ay, nos tengo que inflar más. Ya me dio miedo. Ay, a mí también me ha miedo que eso se extrañen. Bueno, vamos a ver. Yo tengo que ganar, yo soy muy competitivo y tengo que ganar. No, eso no les acabe. Ay, no, pero usted ya me... No, 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 eso caben cuatro minutos en la barriga. Yo creo que la barriga es más grande, yo creo que la barriga es más grande. No sé que esto se extrañe. Ay, no se va a estallar. Ah, es que esperen, yo lo estoy metiendo mal. Yo debería meter la punta hacia arriba. ¿Qué nos está aquí? ¿Qué nos está aquí? ¿Qué nos está aquí? No, ahora muchachos, tenemos nuestra delegada de rifas, juegos y espectáculos que sí vivió esta experiencia, que sí nos pudo borrar el tamaño de barriga, entonces ella va... Como que espere. Espere. Y no haga trampa. No haga trampa. Todavía no vamos con la doble bomba. Primero a ver quién infló la bomba más. Vamos a medirnosla y nuestra delegada de rifas, juegos y espectáculos de la Water Prize, Cinder Howler, nos va a decir quién definitivamente sí tiene la barrigota más grande Tota. Venga, usted sí aprendió cómo desacar un metro con la abuelita. Un metro desacar así como si fuera un lático. Vea, vea, vea mi barriga, vea mi barriga, 150 centímetros. Perfecto. ¿Está bien delegada? Sí, correcto. Muy bien, 150. Por favor. A ver, Juanjo. Necesito ayuda. ¿No se acerque la cuestión de bioseguridad? También. ¿Cuánto? Lo mismo. Sí, 150, porque si usted la tiene mucho más arriba. 150. A ver, Hugo, usted. Yo me pasé de 150, vea. Tramposo. No, no. Oigan, vea que sí, vea, vea, vea que sí. Ah, yo vea la parte de atrás. No, me está rascando la espalda. No, 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 suelte la parte de atrás, Hugo, ahí lo vi, vea. Usted tiene la mano ahí metida. Suelte esa parte de atrás. 140. Y... 44, 43. Qué tramposo. Qué tramposo. No, vea que aquí sí estoy diciendo la verdad. Bueno, pero nosotros, vea. 150. Bueno, esto es empate, Juanjo. Empate. 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 Una sana competencia, muchachos. Pero mientras seguimos, entonces, con nuestras barriguitas, pues, Doc, ¿cómo hacen para acomodarse? Ya nosotros tenemos que quedarnos con nuestras barrigas, con nuestras barrigas, en honor, esto es un homenaje a Verónica, a todas las mamás que han tenido en su barriguita, dos, tres, cuatro y hasta quién sabe cuántos más hijitos ahí gestando. Doc, ¿cómo hacen, entonces, para acomodarse? Entonces, ellos, mientras están en la barriguita, no se pisan, se estripan, se pueden maltratar como de alguna manera. Juanjo, vamos a decir, la naturaleza es muy sabia. El útero aumenta su volumen hasta 500 veces para que quepan unas criaturas y ahí se acomodan de diferentes maneras, unas veces hacia arriba, otras veces hacia abajo, uno transverso, el otro atravesado. Hay todas las posibilidades que pueda tener la geometría para poder acomodar dos personitas dentro del útero. El problema es cuando estos embarazos gemelares están en una sola bolsa. Cuando están en dos bolsitas, pues, se acomodan y no se enredan. El problema es cuando están en una sola bolsa y puede haber enredos del cordón entre ellos. Y eso nos puede generar un problema adicional también en estos casos. Pero hay todas las posibilidades geométricas para que se pueda acomodar estos dos bebés dentro del útero. Doctor, yo le hago una pregunta rápida. Sáqueme de la duda de tanto gritar Colombia en el camino. Doctor, ¿qué es eso de bicoriales, gemelar bicorial? Así rápidamente. Biomióticos. Entonces, desde el principio les expliqué que los bebés pueden tener una sola placenta o dos placentas. Cuando es una sola placenta, se llama monocorial. Y cuando son dos placentas, se llama bicorial. Una placenta, o sea, un embarazo monocorial puede tener dos bolsitas abajo para contener los bebés y se llaman biomióticos. O una sola placenta puede ser una sola placenta y una bolsa y se llaman monocoriales monoamióticos. Entonces, hay bicoriales biomióticos, monocoriales biomióticos y monocoriales monoamióticos. ¿Entendió? Yo me quedo con mellizos y gemelos. Yo me quedo con mellizos y gemelos. Matemático. Dejémoslo en mellizos y gemelos más bien. Yo me quedo con monocromático. Eso, más bien. Monocorial. Muy bien. Doc, algún mensaje, algo que desde tu experiencia nos quieras compartir ya para finalizar, porque sabemos que también hay familias que debes atender y tienes seguramente una agenda muy apretada. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy agradable el programa y la recomendación para todas las pacientes es que empiecen su control prenatal temprano, asistan a sus controles, responsabilícense de su cuidado, no deleguen el cuidado en nosotros. El cuidado está dentro de nosotros. Así como para esta pandemia, el cuidado dependía de nosotros y no de los médicos. Lo mismo pasa en el embarazo. El cuidado depende de ustedes. Y ustedes son las responsables de su cuidado. Uno simplemente es un facilitador. Y todos generalmente llegamos a un buen término después de hacer estos cuidados. Muchas gracias. Verónica, hay un mensaje para el doctor. Ay, sí, aproveche, Vero. No, lo que le he dicho siempre. Ganas de llorar. Que llore, que llore, que llore. No, él sabe lo que siempre te digo. Gracias por todo, gracias por tanto. Él sabe. Gracias por darnos estas alegrías. Doc, pero espere que no se nos vaya el doc sin antes decirnos dónde lo pueden contactar, dónde queda Medicina Fetal y las redes. Estamos aquí en Medicina Fetal. Tenemos nuestra sede principal en la clínica Rosario, en la sede Tesoro, también en la clínica Medellín y en la clínica Coqlofan tenemos las tres sedes. Mis redes sociales son arroba Jorge Ramírez Ginecólogo y ahí me pueden contactar y a disposición de ustedes para lo que necesiten pacientes gestantes o no gestantes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, la última, la última. ¿Cuánto queda Colombia hoy? Uno cero gana, uno cero. Bravo. Dos cero. Gracias, Doc, por este tiempito. Que estén muy bien. Gracias, Doc. Chao. Bueno, venga, Vero, usted todavía no se tiene que ir, ¿cierto? Que no, usted hay que disfrutar otro ratito. No, usted tiene que al menos también darnos... Vea, la hicieron llorar, muchachos. La hicieron llorar. No, qué emoción, Vero, que hayas llegado hoy a nosotros, poder compartir tu historia de vida. Y si tú pudieras compartir un consejo para aquellas mamás, ¿tú qué les dirías? Uno diría, bueno, es que no tiene tanta experiencia, las niñas nacieron hace 20 días, pero no. O sea, desde que tú concebiste ya empezaste a adquirir esa experiencia de madre. ¿Tú qué compartirías, qué dirías a las familias? Que tengan mucha paciencia. Que todo lo que hagan, lo hagan con amor. Yo no les hablo de religión, pero sí tener fe, tener algo que te sostenga, que sea tu apoyo, que tus bebés sean tu motor y tu pareja o tu familia sean tu pilar. Porque a veces el embarazo no es una historia color de rosa como no la vende la literatura o las redes sociales. Entonces es bueno tener mucha fortaleza. O sea, no solamente desear ser mamá, sino tener como esa salud mental para afrontar todos los desafíos que se vienen con un embarazo. ¿Qué especiales esas palabras? No, pero es que a mí ya me tiene desafiado como así que los gestantes que le da 18 semanas a la cirugía, que le nacieron antes, que usted estuvo hospitalizada, nos estaba contando, ¿cierto? Sí. Antes de que naciera. Sí, a mí en la semana 12 me dieron un diagnóstico pésimo del embarazo. Me dijeron que muy posiblemente iba a terminar la gestación sin ninguno de mis dos bebés. Pero ese día lloré y al otro día me levanté animada porque yo sabía que iba a ser capaz. Yo decía, si Dios me dio estos dos bebés es porque yo voy a ser capaz con esa tarea. En la semana 18 me operaron de emergencia, tenía una probabilidad del 80% de que no sobrevivieran, pero yo decía, yo hago parte del 20% que sobrevivió. Y ahí me pegué y ahí me sostuve. Luego le hicieron un examen a una de las bebés y decía que tenía una genesia del hueso nasal, posiblemente venía con problemas cromosómicos y yo dije que venga con las necesidades especiales que necesite, yo voy a estar preparada. Gracias a Dios todo se dio y pues la bebé llegó sana. En la semana 28 me diagnosticaron COVID. Fue la única que le dio COVID en mi casa. El COVID como consecuencia hice una falla hepática, me dio hepatitis, me dio preeclampsia. Tenía ya, sufría de la tiroides ya antes del embarazo, entonces tenía otra complicación más. Y entonces me hospitalizaron desde la semana 28 casi cumplir la 29 hasta la 35, que ya ese día sí, no aguanté más y nacieron las bebés. Aguanté muchísimo, mucho tiempo hospitalizada, las niñas nacieron en la semana 35. Yo tenía una discordancia entre las dos bebés más o menos del 30%, entonces una de ellas pesó 1.500 gramos y la otra 2.300. No las pude conocer, pues vi cuando las sacaron de mi vientre y se las llevaron para la UCI. Pero en esos momentos están bien, están en perdón. En esos momentos hemos tenido altibajos, porque tener un bebé en la UCI es como ir a una montaña rusa. Pero en esos momentos estamos súper bien. Yo estoy a la espera de que en cualquier momento me digan. Es tan tan bien que le tienen una súper noticia ya en pediatría. O sea, yo estoy que me voy. Vero, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Felicitaciones, eres una valiente, una guerrera, una dura haber pasado por todo eso. Y gracias por compartir tu historia con nosotros. No, a ustedes por haberme invitado. Bueno, vean lo que tengo una clave, guaypan. Sí, me tengo que ir a cangurear. Venga, pues vaya con ellas, vaya, comparta, vaya y disfrútenlas. Y bueno, Juanjo, abramos entonces la puerta a veros. Y bueno, por aquí bienvenida siempre al Bunker. Que se le vuelva a perder la clave para conocerlas. Saludos a esas pequeñas. Muchos éxitos con esa crianza. Chao. Chao. Bueno, muchachos. Y luego voy a compartir con Verónica. Voy a intentar a ver si logro arreglar este televisor. Espero que pueda llegar la señal algún día. Para voltear la silla y pedir el domicilio. Ni promos se corren aquí, ni mensajes institucionales. Yo me recupero de esta historia. Estás viendo En Apuros. Muchachos, les presento a mi bebé. ¿Cómo la llama? Bomberman. Bombi. Bombi. Sí, les he inventado Bombi. Pero bueno, qué interesante haber hoy compartido estas experiencias y haber tenido esta barriga impresionante. ¿Cómo hacen ellas? Mi admiración para esas mamás que con la barriguita se mueven, se desplazan, se sientan, se paran, juegan, hacen lo demás. Además, ¿qué dice hoy la tribu con las fotos? ¿Seguieron mandando fotos? Sí, aquí nos mandaron otra. Y vea, están en modo... Mucha baba. Marta Lucía, vea. Marta Lucía está ya con la familia comiendo uña. Vea, loja. Ella está con su hijo, con su bebé. Vea. Este es su bebé. Él seguirá siendo su bebé por toda la vida. Y también por aquí está Marta Lucía. Esa sí que está, vea. Vea. Esa sí está en modo. O sea, Marta Lucía, ¿dónde están? Por favor, escríbenos dónde están para nosotros ir ahora. O vengan para acá. Hágale. Listo. ¿Quién más? No, no. Listo. Esas son las fotos que nos llegan de la tribu. Y qué alegría. Pues, muchachos, son muchas las cosas que también llegan dentro de una pañalera. Que uno a veces cree que ha metido, pero que no. Bueno, lo que sí es real es que todo, todo papá no se despega de su pañalera. Y como no nos despegamos de la pañalera, pues aquí las tenemos. Con muchas sorpresas y con muchas actividades o recomendados para realizar. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Tenemos que seguir, o sea, se asustó con el lobo. Ah, se asusta con el lobo. Está muy asustado. Está llevándolo al estadio, pues. Muy bien, vamos a sacar entonces los implementos de la pañalera. Yo tengo hoy dos vasos. ¿Qué tienen ustedes, muchachos? Dos vasos. Dos vasos y... Unos dulcecitos. Y pitillos. ¿Y qué más? Y confiticos. Y los confites. Muchachos, ¿y por qué vasos, pitillos y confites? Porque uno nunca sabe. Por eso hay que andar siempre equipados en la pañalera. Hoy los voy a invitar a que ustedes realicen la siguiente actividad. El siguiente desafío yo se los voy a presentar y luego ustedes lo van a hacer. El reto es el siguiente. Como hoy estamos modo partido, fiesta, pues esta es una actividad que sirve para realizar en las fiestas, en los baby showers o en los encuentros familiares para vivir todo de una manera más sana y divertida. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. En un recipiente ustedes tienen confites, preferiblemente redonditos. Y en otro recipiente está vacío. Tienen también un pitillo, pajilla o popote, como le dirían en otras regiones del país y del mundo. Y lo que tienen que hacer es ponerse en la boca, poner manos atrás y succionar cada confitico y pasarlo de recipiente. Esos confiticos que se pasen de recipiente son los que finalmente ustedes van a tener derecho de poderlos comer. Entonces yo les hago el ejemplo, es así. Así, por fuera. ¿Y qué tiempo hay? No hay tiempo. Será de la manera en que el que primero los cambie, los ponga. Pase todos. Los pase todos. Se los come y los disfruta y tiene un tiempito agrarre. Que ya dijo que se embaló. No, 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 no. Devuélvanlos al vaso. Al que los pase todos. No, 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 devuélvanlos. Ey, 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 es al revés. Están en el vaso y usted tiene que ponerlos en la mitad. Exactamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Dos, guapas, que hay la copa que quede compensada. Yo les cronometro aquí. Yo les cronometro aquí. Les voy a dar un minuto. Diez. Un minuto. Preparados en tres, dos, uno, acción. Esta succión de confite está muy disputada. Hasta ahora Hugo lleva uno. Juanjo uno. Hugo pone su segundo. Juanjo va por el segundo. Va un poco con la delantera. Hugo Andrés Suárez. Juan José está un poquito más pegado con sus confites. Hugo ya lleva cinco. Juanjo ya lleva tres. Esto es una sana competencia que estamos viviendo. En estos momentos, cuando quedan apenas 32 segundos. 30 segundos ahora por disputar. Y vamos a ver cuál es el participante que tendrá en su haber muchos, pero muchos más confites. Una competencia dulce. Una competencia muy extrema. Y quedan 13 segundos. 13. 13 segundos. 14. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Se ha terminado el tiempo, caballero Hugo? 14, 14. Sí, señor. Los 14. A ver, Juanjo. Eso es trampa. No se vale. Yo le saco uno. Y sáquele otro por castigo. Castigo. Le sacamos otro. El espectáculo. Bueno, pues, muchachos, aquí no hay ganadores. Ganamos todos. Porque tuvimos un momento de disfrute. Tuvimos un momento de poder compartir. Y tenemos un momento de poder aprender entre nosotros. No gane, pues, yo. Entonces, con ganador, hágase en la mitad. Lo invito a que se hagan en la mitad. Y me paro en el polio. Y le damos ahí un aplauso a nuestro ganador. Felicitaciones. Gracias, gracias. Siempre un ganador. Felicitaciones. Siempre un ganador. Siempre un ganador. Un ganador. Muchachos, ganamos todos. Y ganamos tanto que es por eso que es necesario compartir lo que hoy aprendimos. Hoy aprendí que definitivamente ustedes, mujeres, ustedes, mamás, son unas valientes. Cuando se habla de un embarazo, es algo que uno piensa que es algo muy difícil. Ahora, multipliquémoslo por dos, por tres o por cuatro. Mi admiración total y tengo mucho por aprender de ustedes. Hoy aprendimos que no importa si son seis, cuatro, dos o uno. Siempre las mamás son demasiado tesas para sobrellevar un embarazo y para sacar un niño adelante. Hoy aprendí que hay unas guerreras que se cargan una barriga inmensa. Que así se les multipliquen los trabajos, los desafíos. Siempre van a estar ahí para lucharlos. Y para ellas, mi más sincera felicitación. Pues bien, muchachos. ¡Es el momento del partido! Ahora sí, ahora sí. Vamos a poner la previa del partido. Yo sé que voy a poder ver entonces la previa para que disfrutemos. Arregle, arregle, pues, arregle, pues. Hágale, hágale, hasta que la coja, hasta que la coja. Ya casi, venga, un golpito. Ah, pero no sabe qué, muchachos. Yo creo más bien que si eso no va... Bueno, ahí dio una previa. J.J., Oscar, Santi, y vuelven y se van. Yo les propongo una cosa más. Yo creo que después de escuchar a Verónica y al doctor, yo creo que la familia es muy importante. Y deberíamos de ir a vernos el partido con la familia. Yo me voy a ir de una vez a verme el partido con mi familia. Tienes razón, Hugo. Muchachos, si bien es bueno compartir con ustedes, creo que la familia debe ocupar el primer lugar. Entonces, sí, veamos el partido en familia. Adelante, muchachos. También me voy de fiestas. Y apaga la luz. Apaga la luz. Mi pecho, apaga la luz. ¡Apaga la luz! Dicen que es un trabajo duro Lo hacemos con el amor más puro En la crianza siempre hay retos Es algo seguro Entonces estamos en apuros Por eso estamos en apuros Es algo seguro Y encontré — Se Expina Le